desde el corazón de la diócesis conectados con cristo queridos hermanos un cordial saludo en el señor sean bienvenidos a este programa el evangelio del día de hoy nos trae un mensaje maravilloso tomado de san lucas capítulo 11 42 46 en el evangelio leemos los famosos ayes de jesús a través de ellos el señor les habla con dureza a los fariseos quienes se creían satisfechos por lo que decían más no hacía la última parte del evangelio me parece interesante y quiero subrayar dice así hay de ustedes también maestro de la ley que cargan a los hombres cargas insoportables mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos es maravillosa esta invitación jesús habla con dureza a estos hombres y qué bonita enseñanza que nos deja a nosotros los cristianos que aquellas cosas o consejos o exhortaciones que pronunciemos primero la estemos viviendo las estemos cumpliendo y también la hagamos vida en nuestro interior por ello el papa francisco nos recuerda hace más ruido un árbol cuando cae que un bosque cuando crece el bien debe actuar sin hacer tanto ruido la actitud del cristiano es actuar en silencio y que el señor no nos diga como le dijo a los fariseos hay de ustedes que ponen cargas y no las cumplen que el señor nos bendiga y nos regale un bonito día este es un programa